Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo y fotónica topológica basada en cuerdas vocales que corren sobre una estructura del vacío de baldeante mágico. El tema de hoy, la materia oscura, ¿qué es? Para nosotros es el azul. ¿Qué es el azul? Es el orgón. Pero se están invirtiendo muchísimos millones, toda la obsesión de arcenes, la materia oscura, no cuadra. Entonces, han creado una cosa que son los WIMS, ¿vale? WIMS, que son partículas masivas, pero de interrelación débil. Lógicamente, todo lo que es la ciencia oficial tiene que estar basado en partículas. Pues, están buscando esas partículas masivas, mucha masa, pero que interrelacionan muy debilmente. ¿Por qué no cuadra la materia y tiene que haber una materia oscura? Pues, que cuando analizan las galaxias, están en espiral, pues resulta que, pues, está en espiral, y como para ellos no existe esta estructura del vacío fija, pues, aquí debería de haber más masa que aquí. Luego, esto debería, las estrellas que hay por aquí, deberían de rotar, de girar, mucho más rápido que las que están por acá. Pero resulta que al hacer los cálculos, pues hacen una gráfica, tal que así, y ven que, según los cálculos, la velocidad de rotación de giro de estas estrellas, debería ser, pues aquí mayor, y luego disminuye, ¿no? Disminuye, ¿vale? Pero la realidad es esta otra, que realmente disminuye muy poco. Entonces, algo cuadra, algo no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Pues que hay más materia de lo que aparentemente dicen los cálculos. Pero, ¿cuánta más? Bastante más, incluso hasta diez veces más de lo que dice la ciencia tradicional. Y entonces, eso que no se ve, se le llama materia oscura. Bien. Para nosotros, es el azul, es el orgón. No se ve, no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque está prohibido, recuerden, prohibieron decir la palabra orgón. Pero bueno, vamos a intentar visualizar lo que intentamos explicar. Primero, el gran misterio de la materia oscura. Aquí tenemos Michio Kaku, el, pues bueno, el oficial, el periodista oficial que habla de todas estas cosas y que todo el mundo le da credibilidad. Entonces, él le dice que una nueva teoría y tal de las partículas subatómicas pueden estar en dos o más lugares a la vez. Podrían ser parte de nosotros que viajan hacia adelante y hacia atrás, entre universos paralelos, y pueden estar partículas, sea en la materia oscura, pues se dan cuenta que no se han enterado de nada. Pueden ir hacia adelante, hacia atrás, pueden estar en dos sitios a la vez, pueden viajar en universos paralelos. Esto es, estas teorías es a lo que se le da credibilidad, ¿vale? Esto es lo que la gente le obligarán a estudiar. Nosotros decimos, es el azul. El azul. ¿De dónde es la diferencia? Bueno, vamos a ver cómo nos lo explica. Bueno, hay una teoría, David, acerca de lo que puede ser la materia oscura. Tú hablas sobre los diferentes universos. Vale, nuestra realidad es esta hoja de papel, pero directamente por encima de nosotros podría haber un universo paralelo, flotando justo sobre nosotros, tal vez pulgadas, centímetros de distancia. Y los objetos de este universo paralelo no serían, no serían inmensibles. La luz viaja por debajo del universo, por lo que nunca vemos esta otra galaxia. Pero la gravedad, la gravedad se interpone entre universos porque la gravedad no es sino, si es que el espacio entre las dos hojas de papel está doblado ligeramente, gravedad luego se vuelve hacia otra. Así que piénsalo. Esta otra galaxia en otro universo serían invisibles. Sin embargo, podría tener masa. Esto es la materia oscura. La materia oscura tiene masa, tiene gravedad, pero es invisible. Vale, dos universos, dos, ¿vale? Como estos dos, y tú ves uno, pero no ves el otro. Vale. Nosotros decimos, esto no es, o sea, la estructura del vacío del ordenador dentro del cual estamos, sí tiene estructuras de grafeno. Pero realmente nos comunicamos, todo está conectado con vórtices. Pero vórtices que no tiene por qué estar el uno encima del otro. Muchos se quedan sueltos, nos cazamos, nos conectamos. Vórtices que uno gira en un sentido y el otro gira en el otro sentido, ¿vale? Vórtices, ¿cómo? Con los imanes creo un vórtice en el uno entre el un lado y el otro, pero algunos se quedan en el aire. Esa es la gran diferencia. Pues bien, de estos vórtices, unos los llamaríamos amarillos y otros serían el azul. Bien, pues ese azul es lo que sería la materia oscura. Va hacia adentro, va hacia adentro. ¿Cuál es la base? Dice, si va hacia adentro, atrae. Nosotros no somos exageradamente simple, decimos atrae. ¿Y eso lo podemos llegar a ver? Pues claro que lo vemos. ¿Cómo? Porque ponemos luz ultravioleta, que sería lo más azul posible, y atrae, por ejemplo, a los mosquitos. Todo el mundo sabe que los mosquitos van, lo atraen, lo veo, el azul atrae. A ver, empezamos. Aquí tenemos. ¿Por qué las moscas son atraídas hacia la luz? Los insectos son atraídos especialmente por la luz ultravioleta, emitida a 365 nanómetros. ¿La longitud de onda mejor para el reclamo de insectos debido a que tienen unas células radioactivas? Que la luz blanca atrae a estos insectos, pero la luz amarilla no. Es decir, el azul atrae, atrae, pero la amarilla no. No es muy difícil de entender. Especialmente a 365. ¿Qué es donde más atrae? Los insectos son 150-370 nanómetros. ¿Las moscas a 365 nanómetros? Es decir, ponemos a 365 nanómetros y atrae. Pues esa es la materia oscura. Esa es la materia oscura. ¿Difícil? Sí, es muy difícil. Hay que demostrarlo. Se atrae a las boscas. Bien. Vemos la tabla de colores. La tabla de colores es vorticial, ¿vale? Vorticial. Y esto sería como el templo de Salomón. Tenemos que cuando se juntan es el verde. Pero por un lado está amarillo, o sea, el rojo que es el amarillo intenso, que gira en un sentido, es uno de los vórtices. Y esta otra parte de aquí, que es el azul, que es el que gira en el otro sentido. Y esa azul hemos visto que atrae, absorbe, absorbe, ¿vale? A las moscas. Ahí estarían las longitudes de onda, pues por aquí serían los 365 que hemos visto antes de las moscas y de los mosquitos. ¿Vale? La que más atrae. Esto es el verde. Esto es cuando se junta el uno con el otro. Es la vida. Siempre que se junte un vórtice que gira en un sentido con un vórtice que gira en el otro, va a dar el verde vida. Todo lo que nace es de ese color. Entonces, ¿cómo vemos nuestra estructura del vacío? Esta es la estructura del vacío, ¿vale? La placa. Y ahí vemos los dos vórtices. El vórtice que va hacia arriba, ¿vale? Este vídeo es sobre gradientes. Gradientes. Ahora ya empezamos a entender lo que es un gradiente. Y sobre las derivadas. ¿Vale? Bien, pues vemos que hay uno hacia arriba. Vemos cómo va creciendo y tal. Ahí los colores no coinciden. Y ese que iría hacia arriba es el amarillo. Y el vórtice que va en el otro sentido es el azul. Es el azul, ya tenemos. La estructura del vacío sale, sale, llega a nuestros ojos, emite, lo vemos, va hacia adentro, es, no lo vemos, absorbe. Entonces, lo que va hacia adentro, estos agujeros, estos vórtices, luego se enroscan, ¿vale? Se entremezclan entre sí. Van los dos juntos. Pero lo más importante, el uno tira hacia adentro y el otro empuja. El que tira hacia adentro es el azul. Luego, el azul es la materia oscura. Bien, una vez visto cómo sería sobre la estructura, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Vale? Lo visualizamos así. Tenemos lo que nos llega del sol. Y una vez lo que nos llega del sol, ponemos un cristal transparente. Este de aquí, este cristal transparente. Y ahora, en el fondo, ponemos blanco. Podemos poner blanco, luz, o podemos poner oscuridad. ¿Vale? Me llegan, del sol me llegan los dos vórtices entrelazados, el azul y el amarillo, la luz y el orgón, llega el uno entrelazado con el otro. Yo los tengo que separar. Cuando llueve, ¿cómo lo separo? Con el agua. El agua, la molécula de agua, recuerden, el amor de hidrógeno, uno cojo el azul y otro cojo el amarillo y lo separo. Y al separarlo creo el arco iris. Uy, qué raro el arco iris, que tiene la forma de arco. Uy, qué raro, la forma de arco. Bien, pues una forma de separarlo es simplemente con un único cristal. Pero ese cristal, si en el fondo, detrás del cristal, pongo luz, me va a coger ¿Cuál? Pues vamos a verlo. Aquí tengo, ¿vale? En un sitio tengo oscuridad, aquí y en el otro lado tengo luz. Entonces, el cristal es el mismo, pero si lo pongo, ahí lo tengo puesto sobre la luz, detrás, debajo del cristal hay luz, el cristal lo veo de color amarillo. ¿Vale? Ahí tengo el amarillo. Ya he sacado el vórtice amarillo, que es el único que se cierra, tengo que cerrar los vórtices. Sin embargo, si ahora voy al de la oscuridad, voy a ver el azul. He cogido y he separado y he cogido el vórtice azul. ¿Vale? Luz, ahí lo pongo, veo el vórtice, cojo el vórtice amarillo, lo pongo sobre la oscuridad y cojo el vórtice azul. ¿Difícil? Pues es que lo vemos visualmente. ¿Esto es algo nuevo? Pues a ver, no lo dicen en todos los sitios. Eso sí, no lo meten por los ojos y no lo entendemos. Aquí tenemos, por ejemplo, al gran David Bowie, antes de morir, pues grabó su vídeo donde explica el resumen de todo lo que él sabía de este mundo y era mucho. Y aquí vemos cómo nos enseña a todos la estrella negra. Ellos hacen ritual sobre esa estrella negra, que absorbe. Pero hemos visto que si es negra, lo que va a ver, va a sacar el azul, va a sacar el azul. ¿Vale? Está claro, no lo ponen delante de los ojos. Millones de gente ve el vídeo. El azul sobre esa estrella negra. Vemos la parte masónico, ¿vale? Todo lo masónico, lo hermético, lo que les han transmitido, los que nos manipularon genéticamente, que sabían mucho más que nosotros, pues vemos cómo tienen que coger el blanco, la luz y la oscuridad. Ahora ya lo entendemos. El uno va a filtrar un vórtice y el otro va a conseguir el otro vórtice. Pero los colores que vamos a ver, el uno va a ser azul y el otro va a ser amarillo, amarillo o rojo, que es intenso. Ellos lo ven y lo más uno dicen, yaquil y boaz. Yaquil sería el rojo. Yo voy a ver el rojo o amarillo. O yo voy a ver en boaz el azul. El azul, hemos visto que cuando el fondo es negro, ¿vale? Si voy al tablero, si voy al tablero que tengo por aquí, ¿vale? El vórtice que se fija y se queda fijo sobre la oscuridad, ¿vale? Voy a coger el vórtice azul. Y el que es sobre lo blanco, sobre la luz, voy a coger el rojo o el amarillo. Están cogiendo la información, ¿vale? Es un circuito, es un móvil, es pura tecnología. Vemos cuando se diseñaron los leds, pues el verde, que es la mezcla, el rojo, el amarillo, se enseguida, o es el que sale, enseguida se consiguió. Todos cuando éramos pequeñitos ya veíamos los leds. Pero el azul, el azul fue el difícil. Hubo que hacer un montón de trucos de complejidad. Y es el que se consiguió hace poco. Y como era tan difícil, pero a la vez tan importante, porque para tú crear vida necesitas el azul y el amarillo. Para tú crear cualquier cosa necesitas mezclar los dos. Antes hemos visto que la tabla de colores, en un lado tengo el amarillo y el azul, lo voy mezclando y obtengo todo. La unión perfecta de la vida que es el verde. Pues a ellos les dieron, por algo que no tenía en teoría mucha importancia, como es el led azul, el led azul, pues en el 2014, hace nada, se elevaron el premio Nobel, ¿vale? Por la importancia de conseguir este led azul. ¿Qué más? Esto lo vemos en los cuadros que nos han pintado. Pues sí, aquí vemos el cuadro este de 1600. Nosotros decimos, pues refleja exactamente lo que es la molécula del agua, ¿vale? Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo absorbe? Lo importante es que si vemos, nos dicen, el que elige, el que absorbe el rojo o amarillo y el que absorbe el azul. Este azul que va hacia adentro, que sería la materia oscura, porque hemos visto al principio que uno crea un vórtice en la estructura del vacío hacia arriba, que sale, la luz que nos llega por los ojos, y otro el azul que va en otro sentido. Y en la escuela de Atenas, en la escuela de Atenas, ahí tenemos a Platón, a Sócrates, un libro, otro libro, gran cuadro de Rafael, el Vaticano. Pero lo más importante, vemos los dos, ¿vale? Jaquín y Boaz. Vemos la luz y la oscuridad, que se cerrarían con lo de abajo. Pero, vemos lo que representa el azul, ¿vale? El azul, la materia oscura, ¿vale? Y lo que representa el rojo, la materia ordinaria. ¿Qué más? Pues vemos también las películas conspiranoicas, por eso dicen que nos lo meten en todos los ojos. Vemos ahí cómo al hacer los rituales esos que hacen nuestros amos, ¿vale? Y que obtienen unos resultados y por eso los controlan y obtienen todo el dinero, pues vemos que azul, azul y rojo, azul y rojo. Pero lo más importante, cuando quieren ver el fondo, el que absorbe, el que absorbe, en esa película siempre, siempre te va a aparecer sobre el azul, ¿vale? El azul, eso es la materia oscura, el que absorbe el creón vórtice hacia adentro, hacia adentro, ¿vale? Stanley Kubrick, también esto lo rodó antes de morir. Lo de David Bowie fue tres días después de sacar el videoclip, murió de cáncer, y Stanley Kubrick con esto, antes ya de montarlo del todo, bueno, murió o fue suicidado porque transmitió toda esta información. Es decir, son gente que estuvo toda su vida en ese mundo hermético y antes de morir nos lo transmitió. Otra cosa que algunos lo sepan ver o no. Bueno, vemos los rituales, ¿vale? A veces comentamos como Barden y Penélope, pues al principio se hicieron los locos, querían seguir siendo el número uno y que la gente los viera a las películas, tener famas y tal, pero no pasaban por el aro. Entonces tuvieron que hacer un ritual en Barcelona y cantar todo eso, o sea, está todo bien, ¿de acuerdo? Se grabaron en vídeos, se los mandaron a sus jefes, a sus amos, a sus amos, pero lo importante es ver cómo, pues aquí vemos Barden, su misión ante Bono. ¿Qué lleva el azul? ¿Vale? ¿Qué es el azul? Lo hacen con el azul y como Penélope se tuvo que poner una peluca rubia, ¿vale? Ellos en este ritual, las mujeres, tienen que ser rubias con ojos azules. Y, pues vemos el cuadro más famoso que hemos seguido en el 2016 sobre la conspiración, donde nos explican cómo ha sido, es el mundo en el 2016, pues igual, vemos esos vórtices y vemos que el que sale, el que sale, el que tú vas a ver, ¿vale? El amarillo, la materia ordinaria, ordinaria, es el rojo, amarillo, sobresala. Y el vórtice que va hacia adentro, el vórtice que va hacia adentro, el que no va a saber, ¿vale? Es azul. Vemos, como siempre decimos, el diablo, dentro, eso que veíamos la estrella de cinco puntos oscura, la estrella Black Star, la estrella oscura, va hacia adentro y no lo vas a observar. Ese sería el orgón de Wilhelm Reich. Pero lo importante, entendiendo este concepto, vemos que, pues al final, al principio nos decía que había los universos que uno veía, que no era complicado de entenderlo. Luego en el CERN, que se va a gastar muchísimo dinero para encontrar estos WIMS, ¿vale? Estas partículas masivas que interrelacionan muy débilmente, pero que siguiendo la realidad del tobe, bailando mágico, ¿dónde? Son vórtices, y siempre hay dos, uno que va y otro que viene, que se interrelacionan entre sí, pues vemos, vemos que nos explica el que este color azul atraiga a los insectos, a las moscas, a todo lo demás, solo que pasa que ellos son los únicos que lo entendan, de resto no. Así que para nosotros ha sido fácil explicar lo que es la materia oscura, el azul. ¡Adiós!